¿Qué tal ese café? ¿Qué tal os ha sentado? Bien, bueno, pues me alegro, que tenemos todavía mucha jornada. Ahora, hemos hecho hasta esta pausa, hasta el café, hemos hecho el precalentamiento, todavía nos falta hacer mucha caja. Pilar Zorrilla es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, trabaja en el área de investigación de mercados, ha sido incluso viceconsejera de Comercio, tiene un libro que siempre sacamos a colación en este Urban Commerce, ese libro titulado Cien Comercios Vascos con los que aprender. Pilar es una veterana aquí del Urban Commerce, podéis ir colocando si queréis. En esta ocasión viene acompañada por Héctor Viniegra, chef de Micolet, y por David Carnero, líder del área de Global Retail Operations para Tendam. ¿Listos? Adelante, con los faroles. Muchas gracias, Chus. Bueno, Egunon, muy buenos días a todos y a todas, y bienvenidos también a mis dos invitados a esta mesa redonda, a Héctor y a David. Bueno, esta en realidad era una mesa redonda, a la que se le ha caído una patita, porque nos iba a acompañar Xavier Durán, de PD Paola, pero una indisposición a última hora le ha impedido poder acompañarnos, así que, bueno, pues va a ser una mesa soportada por dos patitas, pero muy interesante. Empiezo presentando a Héctor, es director de negocio y sostenibilidad de Micolet, es asesor en estrategia de transformación para la sostenibilidad. Yo suele decir de Héctor que es el hombre de la sostenibilidad, le tengo como muy relacionado con ese concepto, y actualmente combina la dirección de desarrollo de negocio y sostenibilidad de Micolet con la consultoría estratégica también para la transformación sostenible como socio y fundador de Hemkel. Durante muchos años ha desarrollado su carrera de consultoría en Deloitte trabajando en estrategia y operaciones. Y para quien no conozca Micolet, pues es una plataforma cuyo core, bueno, es digital, por así decirlo, donde las personas que quieren dar una segunda vida a sus prendas las pueden entregar y en esa plataforma se produce una venta. Solo que en estos últimos años, o en este último año, mejor dicho, desde Micolet se ha hecho una apuesta por bajar a la tienda física, donde el core, pues como decía, era digital. Y a mi izquierda tengo a David, a David Carnero, que él es líder del área de Global Retail Operations y Omnicanalidad para Tendam. David es licenciado en Derecho y ADE y tiene un MBA en Finanzas y Marketing y un posgrado en Marketing Digital. Tú eres el hombre digital, por así decirlo, ¿no? El de la sostenibilidad y el digital. Y ha trabajado, bueno, para numerosos retailers en estrategia, pricing, reposicionamiento, transformación dentro de Boston Consulting, que era, bueno, Boston Consulting Group, donde has estado creo que aproximadamente 10 años. 10 años. Venimos aquí los dos ex-consultores. Ajá. Y bueno, y en estos momentos estás liderando la estrategia de omnicanalidad y digital para las marcas del grupo Tendam. Para quien no conozca a Tendam, pues es el segundo grupo especialista en moda de España. Aquí tiene marcas como Jocentropía, como Springfield, Cortefiel, Woman's Secret, Toto, High & Buy y además 150 marcas en el Marketplace. Ajá. Bueno, pues hechas las presentaciones y un poco siguiendo el título de esta mesa redonda, que es Drive to Store, bueno, durante estos últimos años y un poco viendo lo que los ponentes anteriores nos han estado trasladando, se han multiplicado los canales a través de los cuales las personas pueden comprar y, de alguna manera, la tienda física ha perdido protagonismo. Y, sin embargo, la tienda física es, pues el entorno, por así decirlo, más sostenible. Y, sin embargo, bueno, pues las personas lo que queremos son tener distintas alternativas. A veces elegimos un canal, otras veces otro. Pero, de alguna forma, todos queremos volver a recuperar ese protagonismo perdido de la tienda física. ¿Cómo utilizar? Y esa sería un poco la primera gran pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizar el resto de canales para apoyar la tienda física? Y comienzo contigo, Héctor, preguntándote por qué, en un negocio cuyo core era absolutamente digital, pues tomáis la decisión de que es interesante bajar al terreno de la calle. Es buena pregunta porque la decisión viene casi por casualidad. O sea, nosotros tenemos un core digital, nacemos como una plataforma digital y así se desarrolla el principio de Micolet. Con un crecimiento orgánico que no hacía falta combinar con un canal offline. Pero se nos da la oportunidad en algún momento de hacer algún pop-up físico en ciudades, en centros comerciales. Y vemos que los dos canales se comportan de maneras diferentes, público objetivo diferente. Y empezamos a analizar si tenía sentido trabajar desde otro punto de vista el sector de la reutilización o de la segunda mano. Porque, digamos, ya existían organizaciones haciendo, digamos, ese comercio de cercanía de producto textil de segunda mano. La mayoría organizaciones de impacto social como Copera, que la tenemos aquí cerquita. Pero, digamos, empresa privada que intentase eso en físico no existía en el ámbito europeo. Entonces, intentamos probar. Y nos damos cuenta de que probando y errando vamos descubriendo que la emoción que genera el poder tocar, ver o oler un producto de segunda mano te abre un mundo diferente a lo que es el retail offline tradicional de un producto nuevo. Y luego, seguro que las estrategias también son diferentes. Cuando vas a una tienda de segunda mano, no tienes la sensación o no deberías tener la sensación de estar en una tienda de producto nuevo. Porque tienes muchísimo volumen de prendas. Cada una es única. Tienes que ser capaz de que esa experiencia te enganche el producto y la experiencia van de la mano, pero no se comportan de la misma manera que en una tienda de retail tradicional. Entonces, en ese momento decidimos, vamos a hacer pruebas reales en tiendas de verdad. Empezamos a probar en centro comercial y en centro urbano. Y nos damos cuenta que también son mundos muy diferentes y que el mercado de segunda mano tampoco está desarrollado ahí. No es más duro todavía. No. No existe la tienda perfecta para reutilizar. No existen centros comerciales que tengan diferentes tiendas de reutilización de productos. Ya no hablo de moda, sino de cualquier tipo de producto. En los centros urbanos, si vas fuera a Europa o a Estados Unidos, sí que hay clúster geográfico de reutilización textil o de algún otro tipo, pero no se desarrolla. En Europa hay muy poquito, en España nada. Y entonces pensamos que eso se puede hacer. Y entonces empezamos a apostar y a ver que funciona. Y que además, lo que comentaba al principio, se abren dos canales contra dos públicos objetivos diferentes. Pero podríamos decir que estáis todavía en fase piloto, es decir, en detesteo, o es una visión de continuidad el hecho de tener presencia física. No, no, es súper firme. De hecho, el plan es súper ambicioso. Creo que ya es público, ya en algún evento, en alguna entrevista ya lo hemos comunicado. Y, o sea, tenemos un plan súper ambicioso de abrir 100 tiendas para 2028. Cuando un retailer tradicional nos oye, se le salen los ojos, estáis locos. No se pueden abrir 100 tiendas. Claro, nosotros tenemos una manera de abrir tiendas muy diferente al retail tradicional. Si David tiene que abrir una tienda, la inversión que necesita no tiene nada que ver con una tienda de Micolet, porque el concepto es absolutamente diferente. En el caso vuestro, la realidad es completamente diferente, porque vosotros tenéis una estructura de comercio físico súper extendida desde hace, además, muchos años. Estáis súper consolidados. Y ahora estáis haciendo una apuesta todavía más fuerte por lo digital. ¿Cómo son esos vasos comunicantes entre lo físico y lo digital? ¿Y cómo hacéis para aprovechar que lo digital sume todavía más a la tierna física? Pues todo empieza por el dato, que creo que lo comentaba antes Carmen. Prácticamente toda España, incluso toda Iberia, diría yo, porque somos muy fuertes tanto en España como en Portugal, es parte del club. Dentro de nuestras marcas, hemos dicho Woman's Secret, Springfield, Corte Fiel, Pedro del Hierro, hay 34 millones de personas que son miembros del club. Y el dato lo es todo, para combinar ambos canales. Yo ahora mismo, gracias al dato, sé quién me está comprando en distintas marcas, quién además me compra más Pedro del Hierro o además compra también unas zapatillas Múnich o The Night que tengo en el Marketplace. Y además, para sus hijos igual compran Woman's Secret. Y sé si me lo compran online o me lo compran offline, de tal manera que yo, según entran por la puerta, y de esto va el link con el comercio físico, según entran por la puerta, puedo saber qué recomendarles. Y ahí es donde el dato que comentaba Carmen es muy importante. Hacías antes la pregunta, Carmen, de qué hacemos con ese dato, ¿no? A ver, Tendam, al final, gran parte de nuestras tiendas están en pequeñas ciudades, ciudades de menos de 100.000 habitantes. Y son como parte del comercio local. Tenemos muchas tiendas de destino, especialmente de corte fiel, donde el vendedor conoce al señor y la señora que entra por la puerta. Pero la diferencia con un comercio local es que tienen el dato. Un pequeño comercio individual no va a poder utilizar tanto ese dato, pero no sé cuántos de vuestros comercios, a día de hoy, cada vez que alguien entra por la puerta, le pregunta, oye, ¿te importaría decirme tu teléfono? Es gratis. Formas parte de mi base de datos, es gratis. Y vosotros, dentro de esas asociaciones, recopiláis esos datos de esos pequeños comercios. Incluso les podríais decir si compran en otras tiendas de la ciudad y compartir esos datos y compartir esas promociones. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Como parte del club. Tenemos una base de datos ingente a día de hoy. De hecho, se ha comentado mucho la inteligencia artificial, que estamos dando pequeños pasos hacia ello, porque todavía hay mucho que recorrer. De tal manera que cada persona que entra por la tienda, yo puedo saber si tiene una promoción personalizada, le puedo ofrecer una promoción particular por ser del club, o decirle, oye, veo que has comprado unas Levis y tengo otras de promoción. Entonces, ese es el inicio de todo. De hecho, para algunos que seáis del mundo del marketing, se está hablando mucho de las cookies, y ahora el dato es algo que tiene cada vez más valor. Vosotros, dentro de ese comercio, conocéis muy bien a vuestro cliente. Va a confiar en daros esos datos. Y luego, lo difícil es obtenerlo. Una vez que tienes esa confianza dentro del funnel de marketing, empiezas con el awareness, la consideración, y luego la conversión, ¿no? Si ya están dentro de esa tienda, ya están considerados, ya están convirtiendo. Y el siguiente paso que te debería dar el comercio es hacia esa loyalty, que si es un solo comercio, no va a tener éxito, pero si se unen, sí. Bueno, igual ahí va a estar la clave, ¿no? Porque antes también nos decía Verónica que en esto de la colaboración, muchas veces, cuando igual tampoco importa tanto la recogida de datos, sino el compartirlo entre los comercios, ¿no? Que a veces, bueno, tú estabas hablando desde la posición de un grupo, pero a lo mejor en el entramado del comercio local, pues la gente es un poco más, bueno, pues... Claro, es que el dato y la cultura es lo principal a cambiar y la formación. Dentro de un grupo hay muchas marcas y las marcas también compiten entre ellas. Y eso lleva un tiempo cambiarlo, ¿no? No es algo que haya cambiado yo, es algo que lleva años. Pero igual el de Corte Fiel no quiere dar los datos al de Springfield, no sé que le vaya a robar a un cliente, pero en realidad suma. Y ves que cuando uno empieza a compartir los datos y a ver esas promociones, te viene más veces a tu tienda y más veces al de la tienda de al lado, ¿no? Porque te tiene más en consideración. Y es una cultura que cuesta, no es algo que vaya a cambiar. Y hay que ir dando pequeños pasos hacia ello y siempre va a haber reticencias de querer dar esos datos. Puedes empezar simplemente a tener esos datos para dar promociones comunes de quien las vaya lanzando, ¿no? Pero sí, es algo que cuesta poco a poco y es el dato y el nivel cultural. Y por último, la formación. Yo debajo de mí tengo más de 5.000 personas que están en las tiendas, aparte de la parte digital. Y a esas personas hay que formarlas. Por mucho que tú le des el dato, si no le explicas dónde lo tiene que buscar, cómo lo tiene que comunicar al cliente, pues tampoco tiene el mismo efecto, ¿no? Yo, por apuntar una cosa, además apoyando mucho el análisis que nos surgía con las preguntas de la mesa anterior y David y yo comentábamos que yo me veo bastante reflejado. David seguro que no porque tiene más recursos, pero yo me veo muy reflejado en esos problemas de un pequeño comercio de digitalizar porque pensemos que Micolet tiene un canal online en el que pensad que es una plataforma si tú sí. O sea, que quien vende y quien compra no es Micolet, sino que hacemos de intermediarios. Sin embargo, en nuestras tiendas somos propietarios de nuestro producto. Entonces, la infraestructura tecnológica que tenemos para los dos canales es diferente y nuestras tiendas ahora mismo no son lo digitales que a mí me gustaría. Entonces, me siento un poco en la piel de ese comerciante de barrio que no tiene los recursos. ¿Qué hago yo? ¿O qué me encantaría hacer si pudiese o tuviese los recursos? Obviamente, poner esas herramientas digitales, pero si hubiese alguien que me acompañase en la adaptación de mi modelo y con la idea que comentaba él, o sea, el explotar los datos como hace un corporativo de un grupo Tendam que da servicio a todas las marcas independientemente, pero que se alimenta de los datos de todos, tiene el conocimiento para explotar ese dato de una manera efectiva y dárselo a esos comerciantes, se puede replicar desde una asociación de comerciantes, desde un ayuntamiento, desde una diputación. O sea, ese servicio se puede dar. Y eso sí que da un valor al comerciante sin exigirle algo que igual no puede hacer, que es a los 45 años volverse un nativo digital, saber utilizar y explotar un CRM, seguro que tiene que recuperar los datos, o sea, que coger el dato, pero analizarlo, explotarlo, saber para qué, utilizar las redes sociales o los canales online, marketplaces, es todo eso, desde una capa, digamos, ayuntamiento, diputación, no lo sé, igual incluso gobierno vasco, a Elena la suelo meter muchas veces en líos y luego me echa la bronca, pero quiero decir, ese tipo de asesoramiento es el que yo creo que el comercio de a pie necesita, porque es un cambio de paradigma tan brutal que bastante tienen con hacer lo que ya saben hacer bien. Sí, pero en eso voy a hacer un poco de pepita grilla. Perfecto. Estoy de acuerdo en que ese acompañamiento puede ser necesario, pero quizá también hay que dar un salto en la capacitación que pueden llegar a tener esos comerciantes. Pero igual ocurre, o sea, queremos, y me traigo un concepto que yo lo uso mucho, lo uso en sostenibilidad, pero que puede ir también, somos adolescentes climáticos porque estamos aprendiendo, estamos como en el momento en el que, ah, sí, el cambio climático, lo entiendo, sé cuáles son los impactos, el mundo digital pasa lo mismo y hay generaciones que ya no van a ser nativas digitales y que hay que acompañarles de una manera. Y el comerciante de la siguiente generación no lo va a necesitar porque va a estar capacitado. Y ahí es donde tenemos que acompañar capacitando a esos comerciantes para que sean capaces de que ese CRM que hablábamos antes lo van a explotar porque ya lo van a saber explotar y no va a ser un esfuerzo mayor. Y además va a venir Javier y nos va a montar una aplicación con la que voy a explotar ese CRM solo hablando con él. Quiero decir, eso va a llegar. Entonces hay que, creo, trabajar con cada tipo de comerciante como él necesita que se trabaje y darle lo que necesita. Pues a mí me ha gustado mucho ese enfoque de, tienen necesidades y yo no tengo un montón de herramientas y las pongo a su disposición y toma un proyecto de un CRM porque igual para mí el CRM no significa nada más que un problema más. Sí, martillazo en la cabeza. No, pero la capacitación, como bien dices, Pilar, es muy relevante. Eso sí que lo creo. Vamos, yo ahora cuando, como parte de Tendan, lo primero que he hecho es cambiar toda la formación para que sea una formación más rápida, más a contestar ciertas necesidades de manera directa y más gamificada. Y contextualizar a lo que está ocurriendo. Claro, claro, exactamente. Y en pedazos. No puedes esperar que te des una formación dos días y se vayan a quedar con todo, ¿no? Sino que tienes que ir pedacitos a pedacitos para ir formando y paso a paso va subiendo la montaña, ¿no? Y luego adaptarlas a los formatos tanto para las generaciones más adultas como para las generaciones más jóvenes porque también la capacidad de atención de ahora no es la de antes. Entonces yo tengo mucha gente que dentro de la tienda, sobre todo temporales, etcétera, que son muy jóvenes y si superas el minuto es que no vas a obtener su atención ya. ¿Qué daño ha hecho TikTok, eh? Entonces todo ese formato. Formato TikTok para todo. Hay que cambiarlo. Antes un compañero me estaba hablando del edutainment que parece ser entertainment, educación. Sí. Y bueno, básicamente es la realidad, ¿no? Necesitas adaptar todos los formatos y dárselo poquito a poco para que puedan absorberlo, ¿no? Y eso es super relevante. ¿Y cómo hay que repensar la tienda física para que vuelva a tener el superatractivo que ha perdido? Bueno, ¿cómo estáis concibiendo las tiendas? Porque antes me dabas un dato cuando estábamos en la trascienda y me estabas diciendo que en Tendam un tercio de las ventas online se hacen en las tiendas físicas. Sí, ese dato es así. Y esto viene de la formación que estábamos hablando, ¿no? Imagínate, la primera vez que yo fui a una vendedora, pues que tengo vendedoras que venden click shopping, que te mueres y tienes 60, 65 años, ¿eh? Y esa es la vendedora porque conoce a la persona. Entonces, esa persona puede venderte la camisa que tiene en la tienda, saber si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes hermanos, te vende la ropa para el niño, te vende la perfumería, te vende la cosmética, te vende los manteles, lo que haga falta porque te conoce. Es un poco lo que decía Alejandro en la primera presentación, no la empatía. Esa empatía ya la tienen, pero si les das además las armas digitales, esa tienda ya no es una tienda. Es lo que ahora yo llamo el hub omnicanal. Y no solamente desde el punto de vista logístico, sostenible, de ahorrar costes, también desde el punto de vista de venta asistida al que le das las herramientas. Y por eso se consigue esa venta online, porque tú puedes buscar mucho en la web y hay mucha comodidad, pero que una persona que te conozca, que tenga esa empatía, también sepa recomendarte, más allá de lo que tiene físicamente, es un plus. Y esto que se suele decir, ¿no? Es que las tiendas además, bueno, lo que es la tienda física es un espacio para construir la marca, se genera comunidad, ¿todo eso lo veis? ¿Lo estáis viviendo? Total. Bueno, es que sin eso las tiendas físicas ya no funcionan sin una experiencia, sin un relato que cuente lo que tú marca o la esencia de tu organización. O sea, una tienda que no tiene nada especial ya no funciona. Tiene que demostrar que esa esencia sigue existiendo. Y a mí me encanta que sea el concepto de hub, donde en realidad tú tienes todo el conocimiento de ese cliente potencial y lo que haces es darle la experiencia que él está esperando. Es, yo entro en una tienda de Tendam y voy a recibir la experiencia que busco al entrar en la tienda, porque para no recibir la experiencia o para no vivir la experiencia, voy a la web. Quiero decir, le tienes que dar algo a cambio. Yo creo que, creo que ha sido Alejandro, no estoy seguro, IE es la clave de las tiendas, o sea, la inteligencia emocional, o sea, el hacer partícipe de la experiencia. Yo creo que los grandes retailers lo saben, están evolucionando hacia allí y los que queremos abrir tiendas físicas o vamos por ahí o no va a funcionar. O sea, yo necesito que la tienda Micolet dé una experiencia muy diferente al online, porque si no, nadie va a ir allí y que dé una experiencia que vaya súper asociada a lo que es Micolet, a su esencia. Y al propio concepto, ¿no? Claro, tiene que demostrar tu concepto. Quiero decir, ahí hay sentidos que se ponen en marcha que en el online no se ponen en marcha. Entonces tienes que aprovechar esos sentidos. Y en Tendan, en el grupo Tendan, en las distintas enseñas, ¿qué tecnologías están aterrizando en la tienda que ayudan a que esa experiencia de la que nos hablaba Héctor, pues sea más enriquecedora, ¿no? Pues, a ver, de hecho hay de todo tipo de tecnologías. Lo primero son tecnologías en dar más poder al empleado, es decir, dar más poder a la tienda, de nuevo es empoderar a la tienda. Por eso cuando decimos la tienda se acaba, para mí no se acaba, la tienda se transforma. Y de hecho te voy a dar un dato antes de contestarte la pregunta. El monumento más visitado en España es la Sagrada Familia, con cuatro millones y medio. El Primar de Gran Vía tiene más de cinco millones de visitas. Y te aseguro que mucho que la generación Z, te aseguro que si te pones en la puerta, no tiene más de 50 años todo el mundo que entra. Entonces, lo de que las nuevas generaciones han dejado de ir a la tienda, lo de que no se va a la tienda, ahora mismo no está siendo una realidad. Ahora mismo la gente está volviendo a la tienda en la pandemia. Pero en términos de tecnologías, lo primero, el aprovechamiento del dato, empoderar al empleado para que sepa qué recomendar y ponerle la vida más fácil. O sea, es que sepan qué recomendar, qué ha funcionado bien en otras tiendas, qué es lo que mejor pueden vender y las recomendaciones. Y luego ya entramos en temas más innovadores del tipo, con RFID, poder mejorar la celeridad de la tienda. Tenemos probadores virtuales en los que tú puedes ir. Puedes, como en el avión, solicitar ayuda y que te traigan otras prendas. Puedes incrementar tu look, puedes comprarlo online, puedes comprar offline. Y sobre todo romper los hilos entre canales. Que tú puedas comprar offline, devolverlo online, comprarlo online, devolverlo en la tienda, devolverlo en la tienda, comprarlo en otra tienda. Que esto se rompa, que el cliente pueda hacer lo que quiera. Es sobre todo el core de la unicanalidad y de por qué se está desarrollando tanto la tienda. Lo digo porque parece como que nos comportamos de forma más individual. Es que estás diciendo un poco la vuelta al comercio físico, pero a veces yo creo que es un poco... No queremos perder el comercio físico, pero a veces es un poco como de boquilla. Porque sí que hay mucha gente que se comporta de manera más individualista y acaba resolviendo también sus compras en entornos digitales, en entorno online. Y ahí está precisamente el reto. Es un poco la queja que se suele escuchar. Oyéndote ahora un poco lo que estabas diciendo, me estaba resultando un tanto contradictorio. Es que, bueno, como tantos paradigmas y frases que se dicen de manera global, pues si la tienda iba a desaparecer hace diez años, hace cinco, y nos íbamos a quedar fuera de casa y no nos íbamos a volver a relacionar. Por favor, quedar con nuestros amigos en un bar lleno de gente. ¿Cómo va a ocurrir eso? Sí. Pero luego hay mucha gente que sigue queriendo tocar el producto, que sigue queriendo tener esa experiencia, esa conversación, pero sobre todo, es lo que decimos, tienes que darle un diferencial. Ya no vale con ir a la tienda y simplemente a autoservicio muchas veces, sino poder darle esa recomendación y ese trato más allá de la tienda. Hay muchos retailers que se están yendo hacia la celeridad y el autoservicio y muchas veces están volviendo para atrás y están volviendo a lo que es el core del comercio de barrio. ¿No crees que hay una diferencia de comportamiento en función de la generación del...? No se lo digo, ¿no? Porque la gente muy joven no quiere el trato personalizado. Es más, ha dejado de ser la primera de las menciones respecto a las cosas que se valoran en una tienda física, sobre todo en el comercio de proximidad, ¿no? Es más, les molesta. Y de hecho, no solamente no lo esperan, sino que lo rechazan, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en la generación boomer, por ejemplo, ¿no? Pues estamos encantados de que haya un cruce de miradas y que vengan y que te conozcan. Hablaba el consejero de las... No estoy nada de acuerdo con eso. ¿De las generaciones? Sí, no, de las generaciones jóvenes. No valoran el personalizado, no lo quieren. Yo creo que no valoran o no quieren el personalizado que se hacía antes. Quiero decir, tiene que aportarles un valor. Si yo voy a una tienda y... Yo voy a una tienda de corte fiel, igual tengo clarísimo lo que voy a buscar. Si alguien viene a preguntarme, pero no me va a aportar un valor, igual siento que me está molestando, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, tal, pero igual me aporta un valor. Quiero decir, igual tiene información de mí, pues trabajando el dato, o tienen experiencias que pueden aportarme un valor. Yo creo que lo que no quieren las nuevas generaciones es el valor o el personalizado o ese tipo de atención que se hacía antes. Pero no que no tengan una atención personalizada. Quieren la suya, la que ellos valoran. Quiero decir, y me voy a ir a un mundo totalmente diferente. La venta de bicicletas, que es un ejemplo que a mí me ayuda mucho a aterrizar ciertas cosas. Las tiendas pequeñas de bicicletas están dejando de vender la bicicleta como producto. Pero las tiendas que están apostando por servicios asociados a la bicicleta, que pueden o no vender la bicicleta, pero hay un montón de servicios, y es la misma persona, con la misma capacidad y el mismo conocimiento, pero está cambiando su modelo de negocio, aportarle un valor a un cliente que la bicicleta igual la mira online y dice, mira aquí, me la mandan de no sé dónde, pero él está girando a aportar un valor a ese cliente que ya no quiere el valor de antes, que era, te pruebas esta bici y te pruebas la roja, la azul, con estas características. Sin embargo, te hace un, me lo voy a inventar porque tampoco soy súper conocedor, pero te hace un análisis de qué tipo de bicicleta va mejor o peor con lo que vas a hacer. Te posiciona en la bicicleta para que tal. Hay un fisio que te ayuda a ese tipo de servicios que sí aportan un valor a las generaciones actuales, que convive con la compra online, porque tú puedes seguir comprando online. Es la personalización, por un lado. Es otro tipo de personalización, estás cambiando el modelo de negocio. Igual que vaya a decirte que esta americana es más grande o más pequeña, ya no te aporta un valor, entonces te molesta o te genera ese... También depende un poco del tipo de categoría de compra, ¿no? Es decir, a veces buscamos el expertise de alguien que te asesore porque, bueno, pues no sé, comprando un colchón, por ejemplo, te puedes volver loco, ¿no? Y yo vuelvo a lo que decía David, el dato, el análisis de dato, sabes quién es tu cliente, sabes qué quiere ese cliente y los que mejor saben eso son los pequeños comerciantes y lo han sabido siempre. Como en esta jornada de Urban Commerce un poco el claim general era el de la inteligencia artificial, ¿cómo se podría aterrizar la inteligencia artificial como instrumento de apoyo al desarrollo y a la dinamización de las tiendas físicas? De una manera como muy aterrizada, muy de andar por casa, muy de ejemplo. La inteligencia artificial, y sobre todo que puede ser llevado desde un nivel central al pequeño comercio, nosotros la estamos utilizando de dos. Una, lo vuelvo a repetir, para explotar esos datos y apoyar al empleado, pero también y mejorar la experiencia del cliente. Y la otra es en los bots, es decir, poder preguntar y saber una respuesta a una duda es algo que puede incrementar un 10-15% las horas de un empleado que siempre tiene esas dudas, ¿no? Desde a quién tiene que llamar, cómo tiene que hacer una devolución, a quién tendría que contactar para hacer, sobre todo considerando un pequeño logístico, pero a vender en otros canales, cómo, o incluso quién es la persona de administración, quién es ese cliente, es decir, toda esa inteligencia artificial que va por detrás y que además se va enriqueciendo para dar respuesta a cualquiera de sus preguntas, es clave. Y ahora sí, siempre ha habido como, oye, mete tu pregunta y te lo contestas, y entonces te lees 15 líneas, a ver si por casualidad te lo han contestado, sino dar un paso más allá sobre eso es algo clave. O sea, solución de problemas con inmediatez, ¿no? Claro, al final la celeridad es clave para poder incrementar tu conversión y poder dedicar más tiempo a estar con el consumidor y menos a pensar cómo le tengo que atender, ¿no? ¿Y el caso de Micolet? Yo, en Micolet estamos lejos de, o sea, yo estoy un poco con Vero en eso de, son cosas muy disruptivas para donde estamos ahora mismo en Micolet, pero obviamente para mí la clave es quitarme cosas que me quitan tiempo de pensar en lo que realmente es creativo, cliente, el análisis de datos, suministrar productos sabiendo que he consumido esto, voy a consumir esto, o sea, esa lógica que un analista podría hacer y que podemos replicar con un IA es lo que primero implementaría para quitar eso que no aporta valor y que no aporta valor humano, quiero decir que alguien humano va a hacerlo mejor. En ese caso no creo que lo vaya a hacer mejor. Por hacer una comparativa, en Micolet estabais diseñando... Ah, bueno, perdona, y para leer las circulares que lo han comentado antes. Sí, claro. Digo que en vuestro plan está un plan extensivo de implantación de tiendas físicas. En el caso de Tendan, ¿hay un plan para hacer lo contrario? No. Lo digo porque hay un competidor, un grupo importante en España que... Varios, varios. Ha decidido... Son dos tendencias, ¿no? O sea, hay dos estrategias... Claro, al final hay dos estrategias. Yo vuelvo a decir, hay otros grupos que igual tienen una estrategia de solo tiendas en grandes y en ciudades grandes. Fenomenal. Pues oye, ya venderás en las pequeñas, a mí me viene fenomenal. Ajá. Libérame los espacios buenos. Perfecto. Como he dicho, gran parte de nuestras tiendas están en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Sí. Tenemos más de 400 tiendas en España en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Y esas tiendas son omnicanales, no solamente son omnicanales, las tiendas de Gran Vía en Madrid. Sí, de las grandonas. La persona de la tienda de Vitoria seguramente conozca mejor a su cliente que el de Gran Vía y le pueda vender muchas cosas a través de la omnicanaridad. Y cuando digo de la omnicanaridad es vender lo que tiene físicamente y lo que tiene en lo que yo llamo el almacén digital. Porque nunca lo llamo la web. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque estás conmigo, ¿no? Entonces yo... Antiguamente se pedía algo en catálogo, pues yo te lo pido digitalmente y ya está, ¿no? Ajá. Entonces esa estrategia no va a ser la seguida a día de hoy. De hecho tenemos un plan de incrementar tiendas. ¿Ah, sí? Y además tiendas que se van adaptando a la realidad desde un tipo de tecnología experiencial, desde un punto de vista de concepto de marca, pero la capilaridad da sus frutos en muchos aspectos. Entonces hay dos vertientes y bueno, cada uno... Cada uno de los dos van a ir. Ya habéis hecho esa apuesta por su modelo de negocio y los centros comerciales, porque bueno, en los últimos años sí que ha habido pues en este... en esta ida y vuelta de la evolución del sector de la distribución comercial, los centros comerciales últimamente están un poco más de capa caída y vosotros habéis estado en el centro comercial, vosotros estáis en el centro comercial. Bueno, vosotros estáis... Sí. En muchos... Casi todos. Nosotros hemos hecho varias pruebas en diferentes centros comerciales, con diferente target de cliente, o sea, hemos hecho pruebas. No estamos consiguiendo que funcione como funciona la tienda urbana. Sí que es verdad que quizá que aparezca una tienda micolet en un centro comercial en el que no está enfocado a la reutilización es raro. Raro para el cliente final, ¿eh? No genera el entorno para comprar ese tipo de producto, compites con producto nuevo, que quizá en el momento en el que estás comprando en ese ámbito giras y vas allí. Sí que creo que hay conceptos como, bueno, como hay en Suecia, hay un concepto de un centro comercial o un retuna, retuna creo que se llama el proyecto, pero un centro comercial muy enfocado a la reutilización, ¿no? Entonces tú ya sabes que allí vas a operar cosas de segunda mano, vas a recoger o a entregar cosas de segunda mano y a comprar cosas de segunda mano y que está... Y que está... Claro. Digamos que está enfocado a fomentar ese tipo de comercio y con quien vas a competir o quien va a dirigirse a ese centro comercial ya sabe a qué va y va porque quiere ese tipo de consumo. Entonces, yo veo más ese camino y que mi colete esté presente en ese tipo de experiencias que realmente crear clústeres dentro de los centros comerciales de reutilización que a nosotros no nos está funcionando, igual no lo hemos hecho bien y tenemos que aprender, pero no nos está funcionando lo bien que... O sea, que la apuesta es más por el entorno urbano. Para nosotros, la tienda Micolet que funciona es entorno urbano, cercanía, o sea, además centro de ciudad o centro de... Sí, 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 absolutamente urbano de momento. En vuestro caso, ¿habéis notado que hay una diferencia en estos, sobre todo en estos dos, tres últimos años pospandemia, ¿no?, en el ámbito de los centros comerciales? Pues mira, aquí voy a ser un poco gallego y perdón para los gallegos y decir depende, porque depende del centro comercial. Hay centros comerciales que han sabido reatraer al público y de hecho tienen más tráfico ahora que antes y hay otros que han perdido mucho tráfico pues por diversos factores o porque ha abierto otro centro comercial mucho mejor o porque es un centro comercial que no tiene nada experiencial. Entonces depende. Yo la verdad es que tengo tiendas en centros comerciales que performan mucho mejor que la calle y al contrario. Entonces depende mucho de... Es igual que algunas calles comerciales de repente eran la mejor calle comercial hace 20 años y ahora igual es otra y pasa lo mismo un poco con los centros comerciales según sepan renovarse. Sí que el centro comercial es sobre todo en Estados Unidos que hubo mucho boom del centro comercial y había una capitalidad mucho más alta que en Europa han ido cayendo pero claro tenía una capitalidad mucho más alta. El número de centros comerciales por población era mucho mayor que en Europa. en Europa sin embargo no paran de abrir centros comerciales. En Estados Unidos hay un reportaje que es... dan ganas de llorar. Exacto. Entonces digamos que hubo una burbuja del centro comercial en Estados Unidos y de hecho cuando pensabas en las películas de los 80 pensabas en el centro comercial y ese era tu hito tu gol para ser la sociedad americana mientras que en Europa seguimos todavía abriendo centros comerciales igual que pasa como otras industrias que mucha gente da como muertas como los parques de atracciones los parques de ocio etcétera y Disney es de donde está sacando el dinero y no de la parte digital. Entonces muchas veces tenemos esa concepción y por parte de Estados Unidos pero sin embargo en Europa no paran de crecer. Muy bien pues si os parece podemos abrir un turno de intervenciones por si alguien quiere participar preguntar antes de dar un foco no veo nada No hay nadie ahí Pilar Estáis estáis ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí ¿me oye? Yo quería hacer un comentario porque me ha gustado mucho ya sabéis que sigo la indicación de Verónica que dice que las empresas nos enamoramos de nuestro producto y entonces yo que soy parte interesada porque me dedico a la educación estaba echando muy en falta la mención a la capacitación en el educar porque digitalizar etcétera se llama educar en gratis en Youtube con escuelas o con lo que queráis pero no se puede transformar a la gente sin educar entonces a mí sí me gustaría al hilo de lo que Lo hemos dicho y David mucho No, no digo que me alegro de que lo saquéis los dos que me parece crucial el tema y estaba comentando antes David que igual que cambian las conductas de compra yo creo que hay dos cosas que en el comercio emocionan a la gente una es que de repente te han enseñado a mandar una newsletter y has vendido un 0,3% o sea son 2.000 euros de caja más ese día el de 45 años que habéis citado antes aprende a toda pastilla y luego otra cosa que le ha comentado también David es que para capacitarse ahora tal hay que pasarlo bien entonces este tema del llámalo dutainment llámalo como quieras pero es verdad que la gente está menos dispuesta lo que pasa es que creo que nos está pasando un poco a todos no sé si lo compartís que nos pasa como ese padre que se queja de que su hijo no lee y él no ha leído nunca en casa entonces yo en cuanto a las cosas que se están comentando aquí de las posibilidades que ofrece el tema de la tecnología y los cambios en conductas creo que el esfuerzo creo que lo que tenemos pendiente entre todos es comprender que hay que reducir a la gente pero que no tienen 18 años que tienen 40 que tienen 50 algunos están entonces hay que hacer un formato de capacitación que creo que se puede hacer mucho desde las asociaciones que entienda que a esa gente hay que darle herramientas para que vea dónde está el éxito pero que tampoco podemos pretender que la gente aprenda sola entonces David me gustaría que no sé si tú podrías comentar un poco sobre las iniciativas que estás haciendo en capacitación no sé si podrías ponernos algún ejemplo de cosas que estéis haciendo en TEN también en este sentido bueno por ejemplo has mencionado que hay que formar al de 50 pero también hay que formar al de 16 y al de 18 quiero decir todos tenemos que ser formados igual en distintas habilidades pero por ponerte un ejemplo yo cuando llegue para aprender era hacer la venta por click que además era algo muy nuevo pues había vídeos de 10 minutos seguidos de de textos de 60 líneas y lo mismo con todos los formatos pues ese es el primer cambio ha sido más vídeos más pequeños más cápsula con con pues con gamificación como si fuera un trivial para que retengan esos conceptos estoy viendo primera, segunda, tercera cuarta fila imaginaros a vosotros que os tienen que explicar algo y os hacen ver un vídeo de 15 minutos y luego leer cuatro páginas ¿qué tal lo lleváis? ¿bien? pues pues si eso lo divides en 15 vídeos de un minuto y cada vídeo tiene tres preguntas tipo trivial que además te da un premio y al final llegas y eres el boxeador de la tienda pues pues cambia sí la gamificación y yo creo y es un ejemplo real lo que pasa es que tampoco te lo voy a contar en todo y yo creo que no da tiempo pero es un ejemplo que quitar miedo a la presencialidad o sea no todo puede ser en su caso por el volumen de formaciones pero si aquí hay comercios a los que quieres formar y digamos que el público al que tienes que formar no le va a gustar ver un vídeo de 10 minutos pero igual tampoco las cápsulas entonces quizá hay que perder el miedo a esa formación presencial y a ese acompañamiento y ya no sé ya no sé quién y este es otro problema que no es mío así que no quiero más pero quiero decir que que la capacitación es clave y el formato de la capacitación es clave para a quién quieres formar y en qué porque igual no tienes que capacitar al comerciante que lleva 40 años con una tienda que funciona fantásticamente en desarrollo de IA sino que le tienes que capacitar en las cosas que él va a tener en el periodo que sea o ayudarle a transformar o sea tiene que ser súper flexible súper flexible pero esto es muy importante porque yo siempre digo el 2D no sustituye al 3D en todo es decir el 2D es el apoyo la base para el 3D que es la presencial entonces empieza por la online para tener las bases y luego por la presencial o al revés pero para mí son complementarias obviamente Muy bien ¿alguna pregunta más antes de cerrar? Sí Bueno yo habéis hablado de todos estos de todo lo que significa pues la inteligencia artificial para el comercio pero claro cuando piensas en el pequeño comercio dices oye esto va a ser difícil darle la vuelta a la tortilla ¿no? Claro habéis hablado de muchas cosas ¿no? capacitación pero lo que no se ha hablado es de financiación un poco habéis apuntado aquí la ayuda que deben hacer un poco las administraciones vosotros sois grupos que entiendo que detrás tenéis un músculo financiero en el cual o bueno no sé que no lo explique te sorprenderías entonces claro todo esto trasladado trasladado a ciudades a pequeños comercios antes 30.000 euros y me ha sonado maravilloso vamos a mí si me dan 30.000 euros para montar un CRM o sea Micoletno es una no es una corporación es una startup o sea no quiero decir creo que que las ayudas indicadas apuntando al problema indicado son la pera o sea no funcionamos con presupuestos gigantescos el más obviamente pero pero ya te digo yo que no te lo digo porque antes has apuntado pues quizá este trabajo que deberían hacer administraciones superiores ayuntamientos diputaciones un poco en el asesoramiento me explico ni siquiera sé si los gobiernos quiero decir y es el enfoque de la colaboración que decía Vero antes me refiero a eso a verlo desde una capa en la que colaboran o que los comerciantes no están solos sino que se haga de una manera más coordinada y por eso por eso busco a alguien que los coordine o puede ser una asociación y la búsqueda de financiación puede ser un clúster quiero decir no no es que el gobierno tenga que financiar somos dos empresas privadas justo por ahí no no vamos pero la coordinación y la ayuda más colaborativa o yo creo que con ese enfoque real porque ya contaba Vero que está muy bien de boquilla pero creo que es clave para este tipo de transformaciones porque son más eficientes o sea si yo monto un CRM soy capaz de alimentarlo a nivel ayuntamiento sea lo pague el ayuntamiento o no me refiero a que lo alimenta el ayuntamiento con los datos de todas y a cada uno le puede suministrar lo que necesita sea el ayuntamiento sea una asociación repito porque no quiero que el foco se vaya ahí es muchísimo más eficiente que que una tienda una charcutería un monte su CRM sepa explotarlo capacitar a esa persona eso es súper complicado para gente que no está acostumbrada igual el próximo charcutero de la siguiente generación se mueve con un CRM como si hubiese nacido con él se alimenta súper fácil y lo explota con IA preguntándole dime qué tengo que comprar porque tú sabes muy bien lo que he vendido durante el último mes y tras le saca un listado y eso lo pasa a sus proveedores y tiene lo que tiene que o sea eso ocurrirá igual sí pero ahora yo creo que colaborativamente hay que construir eso si se hace con financiación pública o no ahí sí que no me meto porque no es nuestra guerra muy bien pues alguna cuestión más pues concluimos yo me voy a quedar con una frase bueno larga vida la tienda física y me voy a quedar con esa idea que nos ha gustado yo creo que a los tres de la tienda física como un hub de servicios para generar estupendas experiencias a los clientes y clientes muy bien muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.